Buenas hermanos de las celdas de voz, somos un cólera hermano, mi hermano Guatequín, Dexo, Juan Pablo, yo soy Ean, somos aquí de San Bernardo Corrito, de la Sur, de Santiago, actualmente estamos haciendo un trabajo real de nosotros, a los callejas, son cólera, venimos esta noche aquí, enfermos del rap esta noche a participar en el evento de Bumaceta, va a estar, San Diego Sonido, manchas terroristas, crew, son cólera, presentes aquí, son cólera, dando todo el nivel, poniéndole todo, vamos con todo, siempre más que nada haciendo algo de rap callejero, con influencia más bien, no tan distinta a lo que es la escena nacional, pero siempre hablando de la calle, No somos, no pertenecimos al nuevo sonido nacional, nosotros hacemos algo más clásico, que hace Vex, rap, kart, hay influencia, hay influencia, claro, más, 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 lo que estamos trabajando ahora es un proyecto que nos ha costado más que la cresta, nos ha costado demasiado, ¿cachai? Se han cerrado cualquier puerta, no han cerrado, no han abierto, no han cerrado, ¿cachai? Nos han bajado los micros, igual estamos aquí, a San Diego, nos bajan los micros en escena, pero ahí estamos, son cólera, de las raíces de, escucha, del cólera y del son, sonido, ¿cachai? El cólera, lo que se repudia, lo que se repudia, ¿cachai? Soy la peste para tu mente, o sea, a lo que muchos les disgusta, esto es son cólera, nosotros hacemos rap porque amamos el rap, Y este año venimos con un demo bien calleja, bien desordenado, con pocos temas y un video con un hermano de la calle, el Talo, hologram crew, Esta guagua se viene bacán, es muy demo, pero se viene espectacular, combinaciones de DJ Gome, de los Scratch, están muy buenos para arriba, recomendados valditos, Vienen hartas colabas buenas, vamos lento, pero seguro, vamos lento, pero seguro, triple W, MySpace, un cólera, crew, yeah, 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 yeah. Miren, nosotros somos la agrupación de San Bernardo, Leido de Sativo Sonido, un grupo compuesto por cuatro jóvenes de acá de la localidad. San Bernardo, Medina de Quinto, Sube Estrella, Sonoro, San Chimpán, Sativo Sonido. Hace poquito sacamos lo que se viene ahora, que es la prueba, esa barba compuesta, el nombre es así porque tratamos de ver cuáles eran las cualidades de cada uno como grupo, y tratar de conjugarla. Esa cosa se ve apoyada mucho aquí por los cabros de la Celta de Bob. Aparte un saludo para la Celta de Bob de aquí de Sativo Sonido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dando las gracias a los cabros que tiran para arriba esto. Eso es lo que fortalece la raíz. Squishy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uscríbete a la página miasfer.com, S Luck sunido ahí, para que se muera la cultura... Y para que descarguen ahí la música de S Luck. Todoveru어 Estrella es activo, sativo sonido. Saludos, rapnouse. Un saludo para toda la gente de Santiago del Norte y Sur de Icapulta Arena, la celda de Bob, hermano, estamos en San Bernardo en el extremo de rap. Y justamente vamos a tener una presentación, ojalá salga la zorra. Un saludo para toda la gente, que siga haciendo rap y que la buena crezca. No, 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 no. No, 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 no. Ojo, горme. Ojo. Ojo. Tú no sabes a la nunca y yo Quico Se te monta el ritmo conden No cuando sea Brandy Sábdala Si tú no sabes a la nunca y yo Quico Se te monta el ritmo conden No cuando sea Baptiste Me slammeda mucho Muchas gracias ¡Gracias por ver el video! Un orgullo falso, la depresión por la potencia y el seguimiento, el sorteo en el cine es un corazón, el tráfico de la pera de izquierda, muchos muchachos de la zona por su 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 Oye, te lo sacan todo ahora Oye, te lo sacan todo ahora Quiero que tú quieras de mí ¡Suscríbete al canal!